Tenemos una agenda repleta de actos para este fin de semana en el Bajo Aragón Histórico y Cuencas Mineras. Este mismo sábado en Agua Viva se inaugura la Feria de Productos y Servicios del Medio Rural donde encontrarán una gran variedad de productos de artesanía y alimentación. Puesto que el otoño es uno de los meses más bonitos del año debido a la caída de las hojas de los árboles, les propongo que visiten la comarca del Maestrazgo haciendo una excursión en familia en el nacimiento del río Pitarque. Y hablando de ríos se inaugura el sendero turístico de gran recorrido del río Martín en las Cuencas Mineras. A los que les apasione la poesía o simplemente tengan curiosidad, este sábado se presenta en la librería Santos Ochoa Luna que no oye luna de Ángel Conte y en el Liceo por la tarde un recital de música. Y hablando de música los honores a Santa Cecilia ya comienzan este mismo fin de semana. En el Teatro Municipal de Alcañiz hay un concierto de la lira alcañizana y en el Teatro Goya de Caspe un concierto de rondallas. Más de siete horas de música alternativa en el frontón municipal de Alcañiz este mismo sábado y en Alcoriza monólogos de la mano de los hermanos Carmona, locutores del carrusel deportivo de la SER. Y en cartelera bendita calamidad en Caspe y en Calanda regresión. Así que ya saben no hay excusa para quedarse en casa este fin de semana. Y sobre todo sean felices. Música Música